El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Porque nosotros creemos que la innovación es el camino más seguro para aumentar la competitividad y el crecimiento económico. Y por eso nos parece que esta compañía madrileña, Mecanizados Escribano, que haga de la innovación el principal motor para conquistar los nuevos mercados, es algo para nosotros muy relevante. Gracias al esfuerzo de empresas como esta, la inversión en I+.D. en la Comunidad de Madrid, en la última década se ha multiplicado por dos. Ya representa el 2,1% del Producto Interior Bruto, lo que nos sitúa por encima de la media española y de la media europea. Es decir, modernidad, vanguardia, apertura y, cómo no, el no arrederarse ante las dificultades, sino el luchar para seguir avanzando y para seguir mejorando y prosperando y, por lo tanto, creando bienestar, prosperidad y empleo para todos. Por ello, ese espíritu innovador y competitivo que es, sin ninguna duda, la clave del éxito en general, pero también la clave del éxito de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias a todos.